la gente no acaba de entender cuando tú dices es que mi soledad no es como la tuya porque tú quieres estar sola te apetece ir sola yo estoy obligada a hacerlo y mucha gente no sabes cómo explicarlo porque no lo entienden y la verdad es que no es no es nada bueno no es una cosa buena de todas formas tienes que poner voluntad cada día levantarte y decir no hoy voy a hacer esto y voy a hacer aquello e implicarte con otras personas cuando conoces personas que están algunos como tú en la misma situación lo ves también un poco diferente porque ves que no eres solo tú hay mucha gente como tú y eso pues te hace pensar y bueno pues hablas con ellos y yo creo que vamos hablando unos con otros y que la gente que puede que hablas con personas que te entienden que están en tu misma situación y esto es bueno pero claro de sales de esos grupos y la sociedad esto no lo reconoce no lo entienden te dicen que bien que tú estás sola que puedes hacer lo que quieras no estáis muy equivocados que bien no entonces estos grupos para mí son ideales porque estas personas que entienden puedes hablar con ellos de cualquier tema porque nosotros también nos interesamos por las cosas pero no podemos compartirlas se puede tener familia y estar muy solo es independiente no tiene nada que por mucho que tu familia te quiera por mucho que tú quieras a tu familia la familia no puede estar contigo 24 horas la familia trabaja a veces están bien a veces no estás bien no tiene nada que ver tú puedes estar acompañada del mundo y estar muy suave